El alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, dio el banderazo de inicio para la obra de una barda perimetral en el Jardín de Niños Antonio Rosales. En este evento de inicio para la construcción de la barda perimetral de este bonito Jardín de Niños Antonio Rosales, porque en este kinder hicieron su parte, este kinder demostró en los hechos que quieren mejorar las condiciones de infraestructura de su centro escolar. Pero nosotros, a las escuelas y a los kinders que apoyamos, es donde hay papás y mamás como ustedes, responsables, que cooperan, que contribuyen, que participan y que juntos gobierno y sociedad, sumando esfuerzos y sumando voluntades, podemos lograr nuestros objetivos y darle a la sociedad, sin excusas y sin pretextos, buenos resultados. Esta obra es a favor de lo mejor que tiene Culiacán, que son las familias. Esta obra es a favor de sus niños, de sus niñas, de sus nietos. Es una barda perimetral que van a estar más seguros los niños y ustedes también en sus casas van a estar más tranquilos y tranquilas, sabiendo que su hijo, que su nieto, que su sobrino está más seguro. En este kinder se respira confianza, se respira trabajo, se respira solidaridad y algo muy importante, que las autoridades educativas están bien coordinadas con los padres de familia representados en este evento por Isabel Cristina Montoya. La inversión total de esta obra fue de 250 mil pesos en beneficio para 150 estudiantes y personal docente. Y que esta obra le va a dar seguridad a lo que más quieren ustedes, que son sus niños, aproximadamente a 150 y con la inversión de 250 mil pesos, que realmente no es tanto para el significado de la obra. Pues iniciamos el día de hoy con este banderazo de inicio y con esta intervención física para llevar a cabo esta construcción de la barra perimetral. Vamos a empezar aquí en el frente con lo que es, haciendo algo muy similar de este blog aparente que está construido y con unas intermedias ahí de herrería. Algo similar también para no desentonar y también en la parte de atrás habremos de construir, le llamamos nosotros un muro ciego en ese sentido, porque no tiene la comunicación que tiene como este de, que nos da seguridad, esta herrería que nos da seguridad para en domingos, el sábado, que está solo, que se pueda ver desde fuera, para que no anden haciendo alguna avería, alguna persona que se dedique a eso. Esto va a consistir, por supuesto, en construcción de la cimentación, son zapatas de concreto reforzado con acero. La altura de la barra va desde los 2.30 hasta los 3 metros, que aquí en frente hay 3 metros, atrás 2.30. También comentarles que se va a construir una puerta vehicular para el efecto del servicio que es necesario para las escuelas sacar basura o introducir algunos materiales en su futuro. Por último, la pintura. Son 70 metros lineales en total lo que habremos de construir y debemos estar terminando en unas 6 semanas máximo.